Tengo una curiosidad, usted salió con ese video ayer y revolucionó el mundo político en Colombia. Usted le había dicho a Petro, oiga, yo me voy a ir para allá, usted me recibe, ¿cómo fue eso? Es verdad. A ver, este... Lo primero, eso se empieza a dar es porque yo hago unas declaraciones en otro medio y eso empieza a subir. Cuando yo hago el video, lo hago casi que cinco horas después. Hecho de cinco horas después es que se arma otro tema. Yo no pensé que eso fuera a pasar así. De hecho, ya lo había advertido en el mundo medio. Aquí ya yo lo había dicho. Y al decirlo de esa forma, entonces, pues tuvo esa repercusión. Y lo que hicimos fue, pues, entonces yo, ahí fue donde se armó la cosa. Yo lo llamé por teléfono y le dije, senador Petro, he hablado en varios medios, pues, he hecho un video a decirle que voy para Colombia Humana, pero no le he dicho nada al hombre fuerte y al dueño de la Colombia Humana. Entonces, soltó una carcajada que no es propia de él. Entonces, me dijo, bueno, lo llevo la otra semana y la otra semana voy a hablar allá el martes para ver en qué puedo ayudar. ¿Pero lo recibieron ya? No te estoy diciendo que llamé al dueño de Colombia Humana a decirle, oye, por eso. Usted le hizo una carcajada y dijo, hablamos el martes, pero no, no me está diciendo. Ah, bienvenido, Armando. Sí, sí, también me dijo bienvenido y después le puso una red de bienvenido. Y no le han dicho, quiero preguntarle, a ver, usted es barranquillero, estaba en la U, un día pateó la lonchera, salió y se fue de la U. No, tú me ayudaste a patear la lonchera, ¿te acuerdas que tú me pusiste la lonchera? Aquí en una entrevista renunció a la U, yo sé. Entonces, de repente, pues no sé, usted hace parte de un apellido que es muy conocido allá en Barranquilla, en la costa y demás. Lo han llamado y le han dicho, hermano, ¿usted se enloqueció o qué le dicen? ¿Quién, la familia? La familia primero. ¿Qué le dice la familia? Lástima, tenemos un loco de miércoles aquí. Sí, pero los locos somos más, no conozco el primer loco bruto. ¿Pero qué le dicen? Ya me sí conozco bastante el tío tío bruto. ¿En la casa le están diciendo que se enloqueció o qué le dicen? Sí, me han dicho eso, pero solamente una tía fue la que se puso contenta. Los otros me dijeron que se estaba perdiendo el juicio. ¿Solo tiene una tía petrista? Claro, porque los petristas están en el estrato 1, 2 y 3, no en el estrato 6. Entonces, mi mamá también fue muy chistoso porque ya yo lo había dicho. Y cuando yo puse el video, me puso, ¿es verdad que te fuiste? Ella me dice, papi, papi, ¿es verdad que te fuiste? Y puso como 7 interrogantes. Entonces, yo le dije, mamá, ya estamos los dos en la Colombia. Ese fue el tema. Mi esposa, ella dice que yo no le conté todo. Y sí le conté todo. Entonces, fue que ella no le paró bola. Pero eso es lo que ha pasado. ¿Qué le dice su papá? No, todavía no habla con él. Prefiero no hablar con él. ¿Se irá a contestar el teléfono? No, menos. Óigame, se la canta. Es que... No quiero hablar con él, quiero hablar con él. Hoy que día, el domingo. Ajá. Y le va a decir toda esta carreta que me está echando usted a mí. ¿Usted cree que detrás de usted se va a ir un grupo de políticos o un grupo de congresistas que van a hacer posible el triunfo de Gustavo Petro en el 2022 o no? Le voy a decir que sí. Y le voy a decir cuándo lo entendí y lo supe. Anoche. Muchos compañeros míos me escribieron y me llamaron. No hubo ningún reclamo de ninguno. Todo lo contrario, ojalá te vaya bien. Lo vi confiando en Twitter con Luis Fernando Velasco, que siempre ha sido como un disidente liberal, que no está de acuerdo con Gaviria y tal. No sé por qué me parece. Sí, sí. Sí, sí. Yo no sé si vaya a aterrizar o no, pero le insisto. Muchos compañeros me llamaron. Uno me decía... Ninguno me dijo que estuvo mal lo que dice. Ninguno. Ninguno es ninguno. O sea, lo cual me alentó. Con él hablé también largo ayer y nosotros dos nos reíamos con una frase que construimos en la conversación de que íbamos a cumplir como 20 años, porque es que el más antiguo de nosotros es Efraín Cepeda. En el segundo puesto por años va Eduardo Enrique Esmaya y él. Y yo soy el tercero o el cuarto. Lo cual es una verdadera vergüenza que uno lleve tantos años en el Senado, pero bueno.